Música 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 Bueno, estamos otro año más en la Patria Gaucha, el evento tradicionalista más grande que hay en Uruguay. Ver la gente disfrutar, ver las vestimentas, ver el ambiente que hay. La gente como saluda, gritan, aplauden. Me encanta ver que año tras año estén los niños, los nietos, los abuelos, todos entremeclen las generaciones, honrando lo que es las tradiciones. 40 grados había hoy la gente gritando, ¡Viva la Patria! Es un sello, digamos. Una experiencia inolvidable. Ya es un símbolo, o sea, Santander y Patria Gaucha los identificás. Impresionante, siempre es una fiesta, una alegría venir. Nos acerca a todo el pueblo de Tacuarembó y a todo el Uruguay y todo, y de alguna forma apoyar todo lo que es la tradición del país y lo cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!